Hola, muy buenas. Estáis una vez más en el mundo de Werti. En esta ocasión tenemos a un invitado muy espesor, que es Eduardo Barroso, que es el gerente o el CEO, como se acostumbra decir hoy en día, de Norma Miniaturas. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, deseando empezar, supongo que igual que los espectadores que nos están viendo ahora mismo, tres espectadores en línea, nada más darle a empezar emisión, cuatro ahora mismo, la cosa está candente. Bueno, pues empecemos la entrevista propiamente dicha. Aquí tengo unas puntitas preparadas. La primera pregunta, bueno, es bastante obligada, creo yo, y es ¿cómo surgió la idea de montar una empresa de miniaturas de fantasía de 28 o 32 milímetros? Pues yo creo que lo principal sería por ver que había un hueco o un vacío en el propio mercado. Tenemos o estamos acostumbrados a ver empresas que te ofrecen una calidad alta o bastante buena, pero a unos precios que simplemente la gente no se los puede permitir hoy en día, creo yo. El tema de la crisis y tal, no es tan accesible, ¿vale? El mercado ya ha perdido bastante. Y nosotros lo que queríamos era hacer unas miniaturas, empezando por lo más básico, y que todo el mundo se lo pudiese permitir. El lema de Norval, yo siempre lo he dicho, me lo deja muy claro, me dice que todo el mundo se pueda permitir las miniaturas, aunque no las compre o no las necesite, ¿no? Y básicamente por eso. Muy bien. ¿Desde cuándo estáis? Bueno, ¿desde cuándo existe Norval? Pues como antes hemos estado hablando, es que todo se inicia en una ferrofería. En Madrid, precisamente, yo quedé con un amigo, y yo siempre he sido un coleccionista, he estado como pintor por encargo, y luego, simplemente un día, surgió la cosa, he estado en una ferrofería, y yo le dije a mi compañero, oye, ¿y si hago una empresa de miniaturas? O sea, así, así, y decir, venga, porque, claro, lo que he estado comentando antes, hay un hueco en el mercado, tal, la gente, pues, no se lo puede permitir tanto como se lo permitía antes, pues, procesos muy elevados. Y surgió ahí, directamente, la idea. Esto fue, creo que en julio del año pasado, la idea, ¿no? Lo que es la idea. Luego ya tienes que montar lo que es el equipo, tienes que hacer la web, tienes que comprar todo, y, por supuesto, la gente, ¿no? Que es lo más importante. Escultores, pintores... Al principio, teníamos uno, un escultor. Y de ahí, simplemente, lo que yo iba viendo era la gente que iba comentando, que le iba gustando, que no le iba gustando. Ese escultor, por ejemplo, ya no está. Lo, bueno, echamos o se fue, como quiera decirlo la gente, hace un par de meses, porque no creíamos que el nivel era el adecuado. Y ahora mismo estamos seis, pero seis... Bueno, ahora mismo están, están. Yo no me puedo considerar escultor, me considero, pero ya arreglando lo que son las piezas. Ahora mismo hay seis escultores. Uno de ellos es el diseñador 3D, del cual también vamos a hablar. Y unos cuantos pintores. Así que, realmente, desde que hemos empezado a sacar los bretones, se puede decir que hemos estado ya dentro. Dentro del negocio, lo que es todo estructurado. Hasta hace dos meses no teníamos absolutamente nada estructurado. Ni la gente, ni la web, que encima la vamos a volver otra vez a cambiar. O sea, no teníamos nada de hace dos meses, vaya. Y, bueno, precisamente has hablado de que tú también te consideras un poquito escultor. No hay una FP de modelado y clonado de miniaturas en resina, ni tampoco de... ¿Cómo se aprende a hacer este tipo de...? Bueno, ¿cómo se aprende el oficio? Esto es lo que hemos estado hablando. Esto es muy gracioso porque, realmente, claro, no hay ningún sitio donde... A ver, hay algún vídeo de YouTube que te dice un poco, bueno, pues tienes que mezclar un poco la resina, mezclas un poco la silicona, fes el molde de tal manera. Está muy bien para, yo qué sé, alguien que quiera hacerse unas miniaturas en casa. Pero que es una empresa, yo sé de otras grandes, que a todos nos ha pasado lo mismo. Tienes que ir probando mucho. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido probar, hacer muchas pruebas, ¿vale? ¿Qué tipo de pruebas? Pues el molde, si lo pones de esta manera, igual te da un rendimiento tal. O las burbujas, que es el enemigo número uno de esto siempre. Tienes que saber muy bien dónde colocar los bebederos. Tienes que, no sé, manejarlos. Pero es como todo, ¿no? Si tú entras en un trabajo que nadie te puede enseñar, te tienes que buscar la vida. Y nosotros no buscamos la vida. Entonces, por eso, desde julio hasta hace dos meses, hemos estado simplemente haciendo pruebas y pruebas y pruebas y kilos y cientos de kilos gastados en todo simplemente para probar y para crear la base de lo que sería el casteo nuestro. Ahora incluso, y esto siempre lo digo, a día de hoy seguimos mejorando los modelos. Todo, o sea, todo se sigue mejorando. Y en lo que son los moldes, claro, a nosotros en los bretones nos pilló un poco, y yo a la gente que los ha comprado se lo dije, que los pedidos salieron con retraso. ¿Qué significa para mí retraso? Que lo pagas y al día siguiente no te llega a casa, ¿vale? Yo soy así. Yo lo que quiero es crear la empresa que tú compres y al día siguiente tu pedido ya salga. Entonces yo conseguí un retraso que lo vivíamos igual tres o cuatro días o cinco o una semana después, ¿vale? Y nos ha pasado porque no teníamos preparado nada de los bretones. A nosotros nos pilló el toro porque... No es que no pillara el toro, es que nunca imaginábamos que íbamos a vender tanta cantidad. Y yo creo que es obvio, a la gente le ha gustado. Y sobre todo a la gente que los ha comprado luego me ha dicho, oye, están chulos, están muy bien, tal. Y yo digo, oye, pues me alegro porque al final es lo que gusta, ¿no? Que la gente te diga que tu material, por lo que lo vendes, el precio y todo, es muy asequible y es muy bueno. Y, bueno, de momento, eso. Sí, porque los bretones que comentas... Estoy aquí, he entrado un segundo en la página web. Mira, aquí los tengo, bueno, más que en la página web he entrado en tu perfil. Espera, voy a poner a compartir pantalla para que la gente lo pueda ver. Perfecto. A ver, un segundo. Aquí tenemos el bucle infinito. Y aquí están. Esto es de aquí, ¿verdad? Sí. Se ve bien. Están, bueno. La verdad es que, ¿a cuánto salen cada, no sé si la unidad no es? Pues mira, las 10 miniaturas esas que estás viendo ahí, que incluye el grupo de mando, que es el portastandarte, el estandarte por supuesto, y lo que es el músico, son 18 euros. Y luego vendemos, aparte, 10 miniaturas para completar, para el que quiera completar o que las quiera comprar así, 10 miniaturas a 12 euros. O sea, 10 caballeros a pie, sin grupo de mando, por 12 euros. Me parece que es un precio bastante bueno. Y siempre estos 10 que estás enseñando ahora son simplemente pues un complemento. Aunque ha habido casos de gente que ha comprado igual 30 o 40 simplemente de estos porque no quería el grupo de mando. Entonces, bueno, cada uno que haga la compra como quiera, ¿no? Sí, porque una cosa que hay que entender, muy importante, y es bastante increíble, que es que vosotros estáis ofreciendo un producto que se hace en resina. Un producto que es artesanal o semiartesanal. Y estáis ofreciendo un precio bastante inferior al de aquellas empresas que trabajan con un producto industrial como es el plástico inyectado, que tiene un coste de producción, bueno, un coste unitario, supongo, bastante inferior al precio al que os salen a vosotros producir estas miniaturas. Entonces, realmente, no, no, es claro, aquí choca un poco, ¿no? Porque si lo piensas fríamente, el margen con el que trabajáis vosotros tiene que ser obligatoriamente bastante más estrecho y ofrecéis, bueno, unos precios que no se pueden comparar con, por ejemplo, Games Workshop, que es el referente obligado en este sentido. Sí, básicamente, y precisamente eso es lo que quería comentar. O sea, yo lo he dicho ya varias veces, y a cualquiera que me pregunte mi opinión personal, yo lo voy a decir en esto. El plástico que te pueden vender en Games Workshop de un monstruo que te cuesta igual 120 euros, yo te digo, el precio igual de esa cosa es un euro. Te cuesta un euro, te cuesta igual 5 euros. Ese plástico, que es plástico, que es algo que, cacho plástico, que estás comprando ahí, que no vale nada, y te lo ponen simplemente por el mero hecho de ser un dragón o de ser una miniatura que es exclusiva, no sé qué. ¡Hala! Te cuesta un riñón y medio. Pues no, estas miniaturas, por ejemplo, y lo digo así directamente, y ahí no me... No creo que nadie me pueda contradecir, nosotros teníamos las miniaturas más resistentes, de las más resistentes que pueda haber en comparación con otras, incluso de propia resina y de plástico. Bueno, las de plástico, directamente, tú algo de plástico, enseguida lo doblas y se te puede partir. Esta resina nuestra es más complicado que la partas. Es resina dura, ¿vale? Es resina muy dura. Y probamos bastantes tipos de resina, como comprenderá, igual tipos de silicona para hacer los moldes, todo, hemos hecho muchas pruebas y al final nos quedamos con esta resina que es muy dura. Entonces, es raro que algo se parta. Y de momento, a día de hoy, y lo digo con los bretones y todo lo que hemos vendido hasta el día de hoy, nadie nos ha dicho que se le haya roto, por ejemplo, un arma. Y nosotros, por ejemplo, no enviamos 10 miniaturas y 14 espadas, no. Nosotros enviamos 10 miniaturas, 10 espadas. Y a día de hoy, nadie nos ha dicho, oye, pues me ha llegado rota, oye, no. ¿Sabes? Porque es difícil, es buen material encima. Y es lo que digo, un material complicado. Cada vez que llenáis un molde, es coger el... Bueno, juntar el molde, meter el desmoldante, que sí, llenar un vaso con el material, con la resina, meterle el gramaje de catalizador, verter dentro, esperar a que se seque. No es como las tiradas que hace Games Workshop, que, bueno... Sí, claro. Al día, ellos hacen igual, te pueden hacer 3.000, 5.000 miniaturas al día, o los que quieran, realmente. Nosotros, al principio, y es por lo que nos pilló el toro, hace dos meses, o dos semanas, no sé. La empresa, como te digo, el lanzamiento se hizo cuando enseñamos por primera vez los bretones. Pero ahora, hasta que no han estado a la venta, hace 3 semanas que han estado a la venta. Y llevamos 3 semanas que no he podido sacar novedad, ni he podido hacer ninguna otra cosa. Porque solamente me he estado dedicando a hacer esto. Y la resina, esta tela a la hora de hacer los moldes. Porque nosotros somos capaces de hacer, éramos capaces de hacer un regimiento diario. Y claro, un regimiento diario, tú me dirás, ¿qué empresa tira con un regimiento diario? Si nos pedían al día 16 regimientos, las cuentas salen muy mal, ¿sabes? O sea, las cuentas, ahí yo decía, hostia, o cambiamos el rediseño de los moldes, y somos capaces de hacer una producción muy alta, por supuesto, con la misma calidad de siempre, pero muy alta, o nos comemos, o no somos capaces de hacer nada. Ahora mismo, a día de hoy, yo creo que somos capaces de hacer unas 100, 120 diarias. O sea, es bastante bien, ¿sabes? O sea, ahora llevamos un nivel de producción muy alto, y solamente con una máquina. Que no tenemos dos. Menuda de diferencia. Que vosotros me comentabais que además utilizabais vacío, ¿no? Sí, sí, sistema de vacío. Perfecto. A ver, pasemos ya a la siguiente pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. A ver, si soy capaz de encontrarlo, claro. Aquí, deja de compartir. Vale. ¿Qué te iba a preguntar ahora? Sí, bueno, esto es también muy importante. Tampoco creo que en esa de, ni en ningún otro lugar, den un máster sobre dirección de empresas de miniaturas. Los inicios en este sentido, sobre todo, bueno, me imagino que habréis tenido que contactar con mayoristas, que encontrar también los proveedores de diferentes materiales, bueno, trabajar en marketing, en la web, etcétera, etcétera. O sea, los inicios de la empresa en este sentido, como negocio puramente dicho, tienen que haber sido complicados, ¿no? Sí, es partir desde cero. O sea, esto ha sido partir desde cero. Yo, personalmente, que soy, que creo la empresa, yo he salido de la carrera de historia. De una carrera de historia. Y encima no la he podido terminar por el tema de la empresa. Pero, claro, o sea, ¿qué importa esto? Pues que yo era de letras. Yo era un tío de letras puras. O sea, a mí me metías con algo de tema matemático o algo químico o algo, yo no tenía ni idea siquiera. Vamos, yo no sabía hacer una factura. O sea, yo te lo digo, yo fui a la gestoría y a mí me dijeron, venga, factura, no sé qué. Y yo, qué sé que es una factura, cómo se hace una factura, qué hay que hacer, qué hay que poner. Fue complicado, ha sido muy complicado. Y, ostras, al principio, sí, ha sido complicado. Sobre todo, yo creo que hasta que hemos tirado con los bretones, que ha sido como el punto inicial ya de Norba, se ha pasado bastante mal. Porque encima la empresa ha ido creciendo, claro. Tú, si ves que empieza la gente a comprar desde un principio, tú tienes cinco personas, ¿no? Tú tienes un personal y imagínate que son cinco personas, vale. Pero ves que vendes y que necesitas más para poder cubrir todo eso que incluso te están pidiendo, para no quedarte con el culo al aire. Entonces, nosotros hemos pasado de estar dos personas en la empresa a estar catorce, hoy en día. Catorce personas manteniendo una empresa de miniaturas. Creo que, no sé, en España, pero igual somos la única que tiene este personal. Que sí, la mitad son freelance, otros son autónomos, ¿vale? Entonces, bueno, quieras que no, no es personal que yo tengo directamente. Otros que sí, igual es un escultor que es un freelance, pero se dedica únicamente y exclusivamente a esto, a Norba. Como ya pasa con Alberto, puede pasar con Manu o con... ¿sabes? Y sí, o sea, el inicio fue muy complicado y lo ha sido. Y ya... yo en esto incluso a la gente... Se nos ha caído, no sé si habéis oído un sonido bastante fuerte en el fondo. Esto, bueno, no nos hemos avisado al principio, pero era algo que sabíamos que podía pasar. Se ha caído un segundo y vuelve a conectar ahora mismo para evitar, bueno, para corregir el problema. ¿Vuelves a estar aquí con nosotros? Perfecto, pues sigue. Ahora que te hemos recuperado con... sin ese problema de sonido. Continúa. Vale, perfecto. Sí, me está diciendo la gente que me ha pedido el micro. Sí, chicos, lo siento muchísimo. Vale, es un fallo, no lo sabemos, lo he intentado cambiar ya 20 veces, pero es un fallo del mismo ordenador que se peta. El sonido es perfecto, entonces, bueno. Pues lo que iba, que las empresas que he visto que están naciendo alguna que otra empresa nueva en España y a las que nazcan, yo sí les voy a decir. O sea, en un sentido, oye, tío, ¿cómo puedo hacer esto? Si necesitas... yo que sé, alguien que te lleve de momento X cosas, yo voy a ayudar. O sea, me gusta porque a mí nadie me ayudó, a mí nadie me ayudó. Y yo encima he visto que hay una competencia desleal en España con algunas empresas. Es duro decirlo, pero a nosotros nos han hecho competencia desleal. Es bastante feo. Y yo, por ejemplo, si hay una empresa que a mí me viene y me dice, oye, que yo qué sé, que estoy muy perdido en X tema. ¿Has hecho un cable? Encantado de la vida, ¿vale? Y yo si puedo, ayudo a la gente porque he visto que durante 8 meses lo hemos pasado mal. Bueno, no mal, pero ha sido un comienzo muy, muy duro. Y si puedo aportar un micro no de arena como has hecho tú mismo, como has hecho mucha otra gente, que simplemente comentando, ayudándote, diciéndote, oye, mira, aquí está el fallo. Bueno, aquí tienes un fallo en una miniatura que es muy bestia. Tienes que cambiarlo. Bueno, vale. Algo que no entiende la gente es que nosotros durante 8 meses hemos puesto miniaturas a la venta, no porque supiésemos que le iba a comprar a la gente, sino que nosotros sabíamos que le iban a criticar a los bestias, que nos iban a poner verdes, que no iban... Por dos motivos. Uno, que nos dijeran dónde había que mejorar y ya a partir de los bretones hemos sacado la línea y otra, que nos hicieran la misma publicidad. Porque al final la gente que más te critica, al final te hace la propia publicidad. No que hayamos pasado desde hace 3 meses de 700 seguidores a 1.250 en Facebook, por ejemplo. Entonces, todo tiene su razón de ser. Ya esto lo he ido aprendiendo a medida que la empresa ha ido... Porque en 8 meses yo me he tenido que estar formando en esto. Yo he salido de cero, o sea, de no saber nada al mundo empresarial a decir, bueno, me interesa X cosa, igual me interesa un producto que yo sé que no está del todo bien y simplemente para que la gente me diga, oye, el producto se tiene que cambiar en estos aspectos. Y luego ya hablas con el escultor y dices, vale, la próxima miniatura que saquemos, esto tienes que cambiarlo, esto tienes que arreglarlo. Entonces, ayuda mucho. Iba a preguntar, entonces, ¿cuál dirías que ha sido la mayor dificultad o las mayores dificultades que te has encontrado a la hora de iniciar la trayectoria de Norma? Pues yo creo que, fíjate que sería el personal, el propio personal de Norma. Los escultores, los pintores... No sé si debería desglosar esto aquí, pero igual sí. Norma, estamos. Un gestor, ¿vale? Una gestoria que es la que se encarga del tema en parte de Norma. Luego hay un diseñador 3D, Fernando, un escultor 3D que yo creo que ya se va a ver incluso, ¿vale? En las fotos o en todos los diseños que ha hecho, que es impresionante como modelar. Luego tenemos a Poncho, que es nuestro diseñador gráfico, que solamente tenemos un diseñador gráfico, ¿vale? Poncho, amigo mío de aquí de Cáceres, que hace unas cosas que son brutales. Luego teníamos un diseñador web, que solamente se encargaba de la estructura. No nos gustó. Ahora tenemos a otro, que es bastante bueno. O sea, yo estoy muy contento con él y él, yo creo que esto lo sabe. Pero incluso ahora vamos a cambiar otra vez de página web, lo vamos a alojar en otro sitio. Luego te explicaré los problemas que tenemos con la página web. Y, claro, los escultores, ahora tenemos dos en Palencia. En Palencia, con P, dos. En Palencia, dos. En Madrid, el diseñador 3D. Y luego en Sevilla, el escultor estrella, que es Alberto. Al de Alberto lo que tengo que decir es que le meto muchísima tralla. Vamos, es el que se encarga de todas las miniaturas de fantasía de 28 milímetros. Entonces, ¿cómo comprenderás si es alguien con el que tengo que estar todos los días encima diciendo saca, no saques, esto lo tienes que mejorar, esto? Porque vosotros, por ejemplo, me venís a mí y me decís, oye, esto se tiene que mejorar. Y luego yo voy y le tengo que decir a él, oye, esto lo tienes que mejorar. Esto tienes que hacer, no sé qué. Y le asucho mucho porque, claro, nosotros tampoco podemos permitirnos sacar tres regimientos al año porque entonces ya me dirás tú cuando la empresa tira para adelante. No somos una empresa que tengamos ya 50 regimientos y vayamos añadiendo uno cada dos meses o cada tres meses. No, tenemos que ahora hacer un stock. Y entonces le estoy achuchando mucho. Pero de todas maneras, el resto de gente que está trabajando en Norba está muy comprometida. Y esto que me gustaría decirlo, hay muchísima gente, y como digo muchísima gente, muchísima gente como tú, que nos habéis echado un cable desde el principio, nos habéis ayudado comentando, compartiendo, habéis estado siempre, puedo decir Carlos, puedo decir, no sé, hay, y es que siempre puedo decir gente, no sé, no pararía, ¿sabes? Porque somos muchos. Y en cuanto a los pintores, bueno, tengo a Adri, por ejemplo, que es el que pintó los bretones, decir que es un tío de putísima madre y que, vamos, encantadito de que esté con nosotros. Luego, ahora mismo, tenemos a quien nos está pintando los 28 milímetros, que estoy también muy contento con él. Y es que, en definitiva, lo que, el problema gordo de Norba era encontrar gente capaz que estuviese muy comprometida con esto. Entonces, hasta que he encontrado a la gente, madre mía, ¿sabes? Y ahora tengo otro pintor, por ejemplo, en Barcelona, que a mí es un caso de pan, entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé, era muy duro, pero ahora es genial, porque ya trabajo con una gente que ya tiene las cosas claras y que de verdad quiere que esto vaya para adelante. Muy bien. Y hablando de ir para adelante, como pequeña empresa de miniaturas económicas... Uy, me parece que no... me parece que aquí... no, me he enfocado la cámara, eso. Como pequeña empresa de miniaturas efectivas tenéis, ¿hay algo más allá del proxy? ¿Hay vida más allá de la sombra de las multinacionales como Game Workshop? ¿Qué pensáis hacer en el futuro próximo? Pues, yo te diría que sí, mira, lo primero con el tema de las miniaturas, nosotros en el Kickstarter lo que vamos a hacer es probar. Vamos a probar los diseños 3D, cómo funcionan. A nosotros nos gusta el modelado a mano, a mí personalmente, como coleccionista, me gusta el modelado a mano. Y lo que vamos a hacer en el Kickstarter este es probar el 3D, a ver si la gente, en el estilo futurista, le gusta el 3D, ¿vale? No creo que lo añadiésemos a miniaturas de fantasía, pero sí podríamos crear una gama impresionante en futurismo y, por supuesto, a nuestros precios. ¿Y cuál es la diferencia de entre a mano al diseño 3D? Pues, a ver, evidentemente un diseñador 3D cobra más que un diseñador en mano, ¿vale? Pero ya no solo el tema económico, es que eso lo tienes que imprimir. Y eso ya es donde todas las empresas nos dejamos el pastor. Esto me ha pasado que yo he visto ahora unas figuras que han sacado unas empresas, no voy a decir nombres, pero que me parecen unas miniaturas. Una pasada, una auténtica pasada, pero también el precio es una auténtica burrada. Y yo, claro, yo luego decía, hostia, pero es que esto no lo pueden hacer, claro. Pero yo ahora, habiendo pedido presupuesto a ciertas empresas, digo, hostia, es que como para no haber puesto esos precios, porque lo que te están cobrando es una pasada. En nuestro Kickstarter pedimos 1.500 euros y eso es para pagar a la gente. O sea, eso no da ni un duro a norma, ni un solo euro. Eso simplemente es para pagar a esa gente a partir de que se alcancen los 1.500 euros cuando empezamos a ganar. Oye, y ahora que hablamos del diseño 3D y del Kickstarter, ¿qué te parece si las imágenes que me has pasado? Perfecto, tío. Perfecto. Así ya ven más o menos de qué va ahí el Kickstarter. Pues voy a compartir pantalla otra vez para que se vea esto. A ver, aquí las tengo. Pues dinos tú mismo lo que estamos viendo. Pues básicamente aquí tenemos, sería directamente nuestra meta, por decirlo así, que lo que pedimos son 1.500 euros. Son 12 miniaturas, es un regimiento. También está la opción ahí de comprar el héroe, que el héroe aparte, estamos decidiendo si son entre 6 o 8 euros. Seguramente sea 8 euros. Y no por el precio de la resina que nosotros vayamos a dar, sino por lo que nos cuesta imprimir esa figura. Si llegamos a 1.500 euros, todo el mundo que haya pagado 22 euros se llevará a su regimiento de 12 miniaturas. Y ahora lo interesante, empiezan las recompensas, ¿vale? Las recompensas, a 2.000 euros, por ejemplo, ya desbloqueamos, a solamente 500 euros más, ya desbloqueamos el primer héroe. Bueno, no, perdón, el capitán. Ese no, ese precisamente lo hemos añadido luego porque nos hemos dado cuenta que ese lo podíamos vender aparte. Y ahí lo que tú estás enseñando es lo de los 1.500 euros que se pueden comprar esas cosas, ¿vale? O sea, por un lado tú puedes comprar el regimiento por 22 euros, puedes comprar también el héroe, que igual le hacemos un poco el diseño del báculo, porque igual queremos un báculo en vez de un arma, ya lo veremos también, ¿vale? En principio va a ser así. Y comprando esas cosas, aparte de que luego tú puedes comprar dos regimientos más un héroe, igual son 50 euros. O sea, hay diferentes opciones de compra, ¿vale? Lo interesante están las recompensas, porque a 2.000 euros se desbloquea el capitán, tú te llevas ya 12 miniaturas con tu capitán, a, si no recuerdo mal, 3.500, creo que eran 3.500, ya hay, no, 3.000, vale, 3.000, otras 3 miniaturas más, y ya, no sé si a 4.000 o 5.000, estos, los cálculos han sido directamente a medida del dinero que nos iban pidiendo los de la impresión 3D. O sea, que no ha sido nosotros un precio, 4.500, te puedes llevar 18 miniaturas por 22 euros, en 3D. Yo, sinceramente, no sé qué empresa en España, ni qué empresa fuera, te pueda dar tantas miniaturas con esta calidad y al precio. O sea, es un precio muy competitivo, y lo que falta ahí, que lo estamos poniendo aparte, es que si llega a los 7.000 euros, vamos a desbloquear un bicharraco, pero un bicharraco. O sea, estamos hablando de que al final, por cacho 22 euros, te puedes llevar 19 miniaturas, incluido ello, como un personaje, ¿vale? Que solamente el personaje, si lo ponemos a la venta, son 30 euros. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este Kickstarter? Que nos queremos lucrar, pues te estás equivocando, porque por lo que estamos pidiendo y lo que simplemente nos cuesta imprimir la figura, la resina, la silicona y el propio tema de hacerlas, tela. Lo que nosotros queremos es que la gente nos conozca y que si nosotros ponemos lo entregamos en 6 meses, o lo entregamos antes o en 6 meses, no hay retrasos. No hay retrasos. En el momento que se acabe la financiación, en ese mismo momento, la empresa que ya hemos seleccionado de impresión 3D se va a encargar de imprimirlas, aunque ahora estamos viendo igual otra, depende. Pero vamos, el día que acabe, ya la empresa que hayamos decidido finalmente las imprimirá y al momento, cuando estén, nos las traeremos nosotros y empezaremos la producción. O sea, que no va a ser un proyecto de, buf, lo dejo para dentro de un año, lo dejo... No, no, no. Nosotros las entregamos en 6 meses y sinceramente me parecería extrañísimo que no las entregásemos en un mes, mes y medio. Porque, como antes te lo he dicho, este Kickstarter es una prueba, una de nuestras pruebas. Tenemos 16 pruebas ahora mismo, tanto en miniaturas como en esto. Pues este Kickstarter es una simple prueba nuestra. Si sale bien, o bueno, salga o no salga realmente, en 3 meses vamos a hacer un Kickstarter muy grande sobre un juego de mesa, nuestro primer juego de mesa. Y ahí ya sí que la financiación va a ser más alta, ¿vale? Ya iremos diciendo más o menos de qué va a ser, tal... Pero si este Kickstarter primero de miniatura sale bien, sacaremos una versión de marines espaciales. E incluso la que dice puede salir hasta otro juego. Yo lo que animo a la gente es que, hostia, por 22 euros... Todas las miniaturas que vamos a dar y todo... Ya por el tema de decir, hostia, que la calidad es lo que es, encima, los diseños, tal... Nosotros con la resina, la gente lo que ha dicho es, hostia, hay puntos muy complicados en estas mismas figuras que si te das cuenta tienen muchos pinchos, ¿sabes? Pues lo que nosotros hemos dicho la gente es, no os preocupéis porque nosotros hemos contratado o vamos a contratar a la mejor empresa que haya, aunque nos cueste casi todo el dinero que vamos a pedir, nos costará, y ya te lo digo así, pero queremos la mejor calidad de esas figuras y nosotros, a la hora de castear, no tenemos ningún problema. Ya te digo, ocho meses de pruebas dan para mucho, ¿sabes? Sí, 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 bueno, de hecho, aquí tengo la miniatura del bárbaro que me enviaste para tener de ejemplo en esta entrevista. Bueno, aquí se ve que los detalles, bueno, se pueden lograr sin ningún problema. Obviamente, como decías tú, algunas cosas muy finas como son aquel báculo, pues obviamente se tienen que adaptar a la producción porque el material es el que es, no hay más. Pero bueno, que se puede... que sí, que no veo ningún problema para que podáis clonarlas. Hacer precisamente lo que enseñamos, ¿sabes? O sea, que la gente, el miedo que tenía es decir, hostia, es que están enseñando mucha calidad y luego a la hora de imprimirlo tal o de hacer el casteo puede ser diferente. Yo digo, al contrario. Igual si a mí un escultor me trae una miniatura y tiene un fallo, yo ese fallo lo voy a plasmar. Porque hacemos copias exactas, ¿vale? Y evidentemente, 8 meses y mucho invertido, tanto en tiempo como en dinero, da para hacer una buena calidad, ¿vale? Esta figura, nosotros lo vendemos como un señor del caos, creo que lo tenemos puesto. Sinceramente, aquí, si te das cuenta, se ve muchísimo mejor que en nuestro Facebook o luego incluso que en la propia página web. Algo que te voy a enlazar es, antes lo que te he dicho, tenemos un problema con la página web, ¿vale? Pues el problema de la página web es el siguiente. No nos admite fotos a mucha calidad. Y no nos admite fotos en determinado, por ejemplo, horizontal. Tú estás viendo el vídeo en horizontal, ¿no? Pues a nosotros nos obliga, nos obliga a hacer fotos en vertical. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando coges cualquier cámara y quieres hacer una foto o un vídeo de 10 miniaturas, te cagas, te cagas las partes abajo si tienes que hacerlo vertical. Y es que a nosotros nos pasa eso. O tenemos que reducir la imagen o de repente hay un fondo lejos o ahí, bueno, nos la vemos y nos la deseamos. La semana que viene, bueno, esta semana que viene ahora, me voy a reunir con un nuevo equipo y vamos a alojar la web en otro sitio. Y estoy seguro que el nivel se va a ver lo que es el real. Porque tú ahora mismo estás viendo esta figura y dices, hostia, está chula, está muy bien, tal. Luego igual la ves en nuestra web y dices, me falla algo. ¿Qué te falla? Que tiene muy baja resolución. No se ve realmente. ¿Sabes? O sea, no se ve. Y pasa igual con los pintados. Hay pintados buenísimos que no se aprecian realmente en nuestra web. Y lo que a mí me ha dicho mucha gente cuando le han llegado a las miniaturas, luego me han hablado y me han dicho, tenéis un problema muy grave. Y hostia, ¿qué? Dicen las miniaturas de puta madre. Ahora, en la web no se aprecia nada. Nada, pero absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que siempre que alguien nos dice en tal sitio, hostia, es que las miniaturas de Norba, no sé qué, no sé cuándo. Yo digo, primero, míralas en mano. ¿Sabes? Antes de decir tal, míralas en mano, que igual luego tienes una opinión bastante diferente a lo que es lo que tú puedes ver en la web. Y precisamente porque yo digo, tenemos un problema muy grave, que es que la web no nos admite fotos a alta resolución. Y encima ya diciéndote que solamente las podemos hacer verticalmente, tú imagínate qué juego nos da eso a la hora de hacer fotos. Por eso, la semana que viene ya vamos a alojar la web en otro sitio. Claro, bueno, no, es muy lógico. Tener esos problemas, lo raro casi casi es que no lo hayáis hecho antes. Pero bueno, todo llega en algún momento, ¿no? Sí, básicamente. A raíz de los bretones. Todo empieza a raíz de los bretones, ¿sabes? Pues sí, bueno, tenía la última pregunta que me quedaba de las planificadas. Obviamente, si aquí, bueno, podemos quedarnos de tertulia, tiempo que nos dé la gana, era que qué tenéis pensado para un futuro cercano. Pero creo que poco más me puedes decir, aparte de lo que ya has comentado allá, el juego de mesa y el Kickstarter, los marines espaciales, si el Kickstarter sale, bueno, sale bien. Y no sé si queda algo más por comentar, aparte de eso. Pues ya lo que te diría incluso es que me están diciendo que podríamos activar el chat a la derecha porque no sale. Igual la gente querría hacer alguna que otra pregunta. Voy a intentar ponerlo. Un segundo. A ver si hay que... Yo tengo aquí, en principio, cuando he creado el vídeo, he habilitado la opción de preguntas. Y aquí, si me voy a preguntas, no, de momento no me aparece nada. O sea, es muy raro. La verdad es que es la primera vez que lo... A ver, un segundo. No, es la primera vez que lo habilito y... Y no sé muy bien cómo va, la verdad. Vale, es que eso. Pues me estoy diciendo a algunas personas que, oye, que no puedo comentar, tal, porque... Claro, lo que la gente yo creo que más está esperando, aparte de que saber cómo está estructurada Norba, es novedades, o de que cuándo vais a sacar tal cosa, cuándo vais a... Sí. Yo creo que eso es lo que es. Más de uno está buscando que... A ver, un segundo. Déjame ver si puedo solucionarlo de algún modo. A ver, déjame investigar. No, no veo ninguna opción por aquí. Aquí, en la parte de las preguntas, mira, es más, voy a compartir la pantalla para que lo veáis, aunque será un poquito locura, se clona la pantalla, pero bueno, lo veréis. Aquí veis, en la parte donde pone preguntas, en principio está habilitado, lo ha habilitado al principio, solo me deja consultarse alguna pregunta, cargo, pero no me aparece nada. Y en preguntas, bueno, después preguntas respondidas, que es para ver, supongo que es para que señales si se ha respondido alguna y spam. Aquí no me aparece nada, no sé, ninguna opción para habilitar, deshabilitar. Esto me sale aquí al lado. No sé cómo lo podemos hacer. Yo creo que no la podemos tener una idea, entonces... Si queréis, podéis intentar preguntar en la casilla de comentarios del vídeo y puedo intentar ir un momento a ver esas preguntas que vayáis haciendo. Tener que abrirlo con el navegador y mirar si tenéis alguna pregunta. O sea que si queréis, bueno, irte escribiendo lo que queráis en la casilla de comentarios y yo enseguida me estoy entrando y miraré a ver qué tenéis que aportarnos, a ver si os podemos responder a esas preguntas. A ver, un segundo, voy a entrar en el vídeo. Vale, perfecto. Mientras, si quieres, voy diciendo más o menos, así que, ¿qué vamos a sacar en un futuro? Adelante. Pues mira, yo creo que esto va a alegrar a más de uno y es que viendo que evidentemente los bretones hemos tenido bastante éxito y que casi que va a ser ya la portada de Norba en casi todo el tema de publicidad, pues mira, de un mes o así vamos a sacar el trebuchet, ¿vale? Un trebuchet nuestro. Y ahora, esto ya vamos a guardar un poquillo el secreto porque ya queremos que quede un poco de incógnita y que la gente, hostia, se involucre. Vamos a hacer otro regimiento a pie de otras 10 miniaturas y ahí ya no voy a poder contar nada. O sea, ya va a ser enseñarlo. Va a ser... Va a estar muy chulo, ¿vale? O sea, va a estar muy chulo. No son campesinos cruzados, ni es mes nada. Es, como he dicho, es infantería de élite, además. Otra infantería de élite. Entonces, bueno, la gente ya va ahí haciendo su propio croquis de, hostia, a ver qué puede ser, ¿no? Luego también, estamos haciendo un regimiento de ogros mercenarios. ¿Vale? Regimiento de ogros mercenarios. Se supone que a día de hoy no lo hay. No... O nadie se ha atrevido a hacerlo o lo que sea. Yo de ogros, por ejemplo, no entiendo. Yo soy bretón. O sea, que para la gente que esté viendo esto, yo soy bretón. He sido bretoniano, ahora soy bretón. Porque es lo que toca, ya que Game Warso se cargó nuestro querido universo. Y lo siguiente, que vamos a... Bueno, no, también lo que estamos haciendo ahora es una bestia. Digamos que no quiero decir corne, porque corne, evidentemente, Game Warso, para nosotros sería, como más lo decir, caos. Una bestia del caos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué la está haciendo, perdón? Uno de los mejores escultores de España. O sea, uno de los mejores escultores que yo he visto de España. El tío tiene un nivel muy alto. Lleva tres meses, tres meses con una sola figura. Porque también es tiempo libre, por decirlo así. No se dedica únicamente a esto. Tiene un nivelazo y yo creo que eso también va a dar de qué hablar. Por supuesto, va a estar en nuestros precios. Ya da igual lo que pese, da igual lo que sea, que no lo vamos a poner ni a 50 euros. O sea, ya 50 euros a mí me parecería una estafa. ¿Por qué? Por la resina. Esto es como lo de siempre. Tú tienes dos fines de hacerte una empresa económica y que la gente se la pueda permitir, o sacas cosas muy caras y con tres o cuatro ventas tienes hecho el mes. Bueno, pues eso para el que quiera crearse una empresa así, de puta madre. Yo no. Yo lo que quiero es que todo el mundo se le pueda permitir las miniaturas. Y de momento, aparte de eso, bueno, tenemos ahora una estatua, una estatua enana, que va a salir de dos formas. Por un lado, tienes la estatua enana, que ya la hemos enseñado en el grupo de proyectos Norba, y por otro lado, va a estar conversionada como si los orcos hubiesen tomado el lugar y hubiesen convertido la estatua un poco lo que es a su rollo. También nos gustaría sacar bandejas de movimiento. Había un chico que iba a hacer las bandejas de movimiento, pero al final no las ha hecho, así que las haremos en 3D. O sea, que mejor de lo que habíamos pensado porque al final van a salir las bandejas en 3D. También tenemos escenografía del caos ya a punto. O sea, le queda nada. Nos queda un poco rematar algunas cosillas y también, por supuesto, a precios económicos. Un templo, es un templo. Un templo del caos, o sea, igual el precio son 16 o 22 euros. Depende de lo que nos gastemos nosotros ya, lo que es en resina. ¿Vale? Porque eso también hay que contarlo. La resina cuesta. Tú puedes comprar cientos de kilos, pero, ostras, la resina y lo que es ya la silicona, tela, ¿sabes? Pero como siempre vamos a abaratar el precio y todo lo que pongamos. Muy bien. Mira, tenemos una pregunta. Iván García nos está preguntando a través del campo de comentarios del vídeo. Los demás que nos estáis viendo, si queréis, podéis hacer como él y preguntarnos a través de allí. Pues nos dice, habla de novedades para Novena y Enanos del Caos. Vale. Este es Iván. Es, por ejemplo, Iván es uno de los que también lleva mucho tiempo, ¿vale? Comentando, hablando, colaborando. Entonces, vale. A él, por ejemplo, tengo que agradecer esto. Él le da mucho al tema de los Enanos del Caos y cuando sacamos los Enanos del Caos con el tema Gold School, pues, a él dice que le gustó mucho. Lo próximo me gustaría, sinceramente, sacar arcabuferos, ¿vale? No sé cómo se llaman, no sé si son tronadores o arcabuferos, los que llevan la escopeta de Enanos del Caos. Es que nunca he coleccionado Enanos del Caos, entonces tampoco puedo entender mucho ese mundo. Y de momento eso. O sea, de momento lo que nos gustaría es igual, más que abrir 10 frentes distintos y tener una unidad de cada cosa, ir cerrando un poco, ¿vale? Igual que los bretones decimos, para septiembre, casi de seguro, casi de seguro que hay 5, 6 o 7 cosas de bretones. Aparte, por ejemplo, un héroe que vamos a sacar otro héroe bretón dentro de muy poco, ¿vale? Porque también la gente se da cuenta que cuando sacamos un regimiento siempre sacamos un héroe, ¿vale? Que es un poco... Siempre saca regimiento más héroe. Y entonces, Enanos del Caos, de momento eso, va a ser arcabuferos. Centauros, yo lo vería ya mucho más adelante. Porque también hay elfos, hay enanos, imperiales, hay mercenarios, muchas cosas las que hay que sacar. Y como yo siempre digo, casi que es Alberto el que tenéis que achuchar, no a mí, ¿vale? Tenéis que achuchar a Alberto y decir, venga, trabaja las 24 horas y haznos miniaturas. Porque realmente es él el que se encarga de miniaturas de 28 milímetros. Entonces ya depende de él en este sentido. Si tú, por ejemplo, antes lo que nosotros veíamos era que él se achuchaba en hacer las miniaturas 15 días, en 15 días el nivel no era tan alto como si él, por ejemplo, le dedicaba 20, 25 días. Entonces, ya lo digo, enanos del caos puede que saquemos arcabuferos este verano o directamente lo dejamos para un poquillo más adelante. Sí, ese es el héroe que tenemos ahora mismo que la verdad ha gustado a mucha gente y lo digo por las ventas que hemos tenido. a mí es una pieza que me encanta personalmente. Yo también tengo mis copias para mí, claro. Y el próximo que vamos a sacar seguramente sea diferente, ¿vale? ¿Diferente en qué sentido? Pues que igual no lleva ni siquiera escudo, igual tiene otro arma, igual es una damisela, no lo sé. Todavía no lo tenemos planteado. Igual en el grupo de proyectos Norba lo pongo. al grupo al que recomiendo encarecidamente que la gente se meta, que tú, por ejemplo, estás ahí en el grupo y que todo el mundo puede comentar. O sea, es una empresa en la cual todo el mundo tiene poder de decisión y no tiene que pagar ni un duro, simplemente comentando. Hay gente que nosotros hemos leído algunos comentarios de los foros, ¿por qué nos metes en todos los foros? Es una empresa. Una empresa no se va a meter en los foros, pero te estamos dando la oportunidad de que tú hables con nosotros. Si tú me preguntas algo, no me lo voy a callar. Ahora, el tema de los bretones que vamos a sacar ahora sí un poco, es lo único que nos queremos callar para mantener un poco de nivel de hype, que la gente diga hostia, a ver qué van a sacar, a ver qué van a sacar. Y cuando esté la primera imagen ya sabe la gente. Nosotros sacamos una figura, sacamos un regimiento, 15 días, que es lo que tarda alguien en pintarlo y lo sacamos a la venta. Ahora, porque estaba hablando de las cosas que vamos a sacar y no de lo que hay aquí. Aquí ahora mismo hay un regimiento de corne para que la gente lo entienda. Hay un regimiento de Nurgle y hay un nuevo personaje de Nurgle. O sea, ahora mismo aquí hay tres cosas que van a ver la luz ya y que estamos eligiendo a los pintores que le toca cada trabajo. O sea que ahora se puede decir que es nuestro tiempo, ¿no? Que el 2016 es la época de Norba, ¿vale? O el año de Norba directamente. Porque vamos a avasallar, vamos a meter miniaturas, escenografía, bandeja de movimientos, peanas distintas y también lo que estamos empezando es ya tener un poco de presencia en las tiendas, ¿vale? Que antes, por ejemplo, con las tiendas no trabajábamos porque no teníamos miniaturas y ahora ya sí estamos empezando a trabajar en las tiendas. Otro punto importante que me gustaría comentar es el tema de los patrocinadores que tenemos nosotros. Por ejemplo, Fanhammer, que yo creo que la gente conoce Fanhammer directamente, a personas como Alfonso, Sergio, que también el primer día en Fanhammer dijeron, ¿vale? pues una empresa nueva, tal, vamos a ayudaros, vamos a apoyaros y que nosotros a día de hoy patrocinamos Fanhammer y que ellos también nos ayuden a nosotros en todo lo que pueden, ¿sabes? Y está muy bien porque yo me doy cuenta de que igual las empresas grandes se olvidan, ¿no? Se olvidan tanto de sus seguidores como de foros, como de gente, tal, y luego las pequeñas lo que hacemos es entre nosotros ayudarnos todo lo posible para seguir adelante. Y otra, por ejemplo, es Cargaz, ¿vale? En Cargaz también que conocemos a la gente que lleva Cargaz, o sea, Fanhammer y Cargaz para nosotros son, vamos, o sea, la gente que lo lleva directamente a amigos, gente, bueno, amigos, nos conocemos en persona, o sea, ojalá que los conozca y seguramente ya los conozca dentro de muy poco tiempo a los que le llevan estas páginas, pero son gente que, oye, mira, comenta lo que sacamos, nos ayuda, tal, y está muy bien. Sí, porque uno de los problemas que debéis tener, los más importantes es visibilizaros en un, en este sector que está, bueno, muy copado por las grandes firmas, ¿no? Sí, es un tema fundamental, sobre todo, yo cuando hablo con alguna tienda, ¿no? Tú imagínate, tú quieres que estén X tiendas tus productos, ¿no? Tú llamas a esa tienda y tú le dices, hola, soy el de Norba, ¿Norma? No, Norba, luego dice, ah, que es una empresa, y digo, sí, es una empresa, ¿vale? Porque no nos conoce la gente, tú conoces Game Workshop, Spivor, Infinity, dos, tres más, ¿no? Que tienes una referencia, pero las pequeñas así, claro, que están naciendo, no las tienes por qué conocer, ¿no? Es muy raro que las conozcas. Y poco a poco nos vamos haciendo pasos, yo lo digo, es interesante que hace unos meses tuviésemos 700 seguidores en Facebook y ahora tenemos 1.200. Lo próximo que será, seguramente un canal de YouTube, Instagram nos vamos a hacer también, Twitter, vamos a hacer un poco en las redes sociales. Y sí, es complicado, es complicado abrir ese paso porque ya claro, si te vas a comprar miniaturas, lo que piensas, miniaturas, Game Workshop, tienes ya el concepto, miniaturas, Game Workshop, lo otro igual son, no sé, otra cosa, pues no, son alternativas igual muchísimo mejores a las de Game Workshop, o sea, no igual en calidad o lo que tú quieras, ¿vale? Llamarlo, sino que es, bueno, vamos a ver, es muy sencillo, quieres comprar Game Workshop, te gastas el dinero que te gastas, porque es así, te gastas 1.500 euros, te gastas lo que sea, en hacer un cacho ejército para que lo tengas en tu casa, o luego te gastas lo que se supone que es lo lógico y tienes miniaturas a patar, no sé, yo he creado una empresa de esta manera. Uno de los problemas que veo yo de las firmas internacionales es que, me parece a mí, ponen los precios pensando en el norte de Europa e islas británicas, en cambio, las economías del sur de Europa, poco más deprimidas, pues estos precios se nos escapan totalmente, claro, una persona que paga hay cinco libras por un billete de metro, pues a lo mejor que una miniatura cueste 12 euros no le supone mucho, ¿no? Porque entre 5, entre esas 5 libras que serán unos 6 euros y pico, casi 7, y esos 12 euros que le cuesta la miniatura, pues tampoco hay tanto, quiero decir, es como si a nosotros, como si a nosotros nos costase la miniatura por los 4 euros, 5, que pedís vosotros, y es que, claro, nosotros estamos soportando precios muchas veces de estas empresas internacionales para las cuales el salario mínimo interprofesional está por encima de los 1.200, 1.400 euros en las zonas cuyo precio estandarizan, ¿no? Que es Inglaterra, Alemania, a lo mejor, jolín, supone un duro golpe para nuestro bolsillo. en ese sentido está bien, ya que estas empresas parece ser que no quieren o no se pueden adaptar al mercado local que, bueno, que requeriría una bajada de costes, lo entiendo, porque al fin y al cabo vivimos en un mercado global, si ellos pusieran un precio más bajo diferenciado, pues a lo mejor en Grecia, Italia, España, por decir, países al sur de Europa, después, obviamente, venderían los compradores de fuera, entrarían a las páginas de aquí, comprarían con los precios de aquí, ¿no? Me imagino que entonces si piensan en esos mercados no lo pueden. Pero, claro, por otro lado, estamos nosotros que necesitamos pues unos precios un poco más realistas ajustados a nuestra economía y ahí me parece excelente, ¿no? La propuesta de Norba y de otras empresas de miniaturas low cost, proxys o menos proxys, porque, bueno, supongo que la tendencia poco a poco será separarse también, ¿no? De estas empresas y innovar y sacar algo de producto propio. Nosotros... No sé cómo lo ves. Si te fijas en eso, por ejemplo, Mantic, nació en Inglaterra, ¿no? Y el chico, bueno, el hombre que lo lleva dijo, ostras, igual la gente también, ¿no? De aquí, tú te gastas ese dinero, que sí, que las rentas no es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo el dinero que hay aquí que el dinero que hay en Inglaterra. Pero él dio una oportunidad, igual sin saberlo, dio una oportunidad a los países del sur. Sí. Que sí, que vale, que es como un poco decir, bueno, los países del sur, ¿qué somos? No, mira, las cosas como son, los países del norte, hay más dinero. No es lo mismo una renta de aquí de 600 euros a allí una de 1.200, que puede ser así casi que la más baja. Es que es así, es que son datos reales, entonces no somos, ni somos menos ni somos más. pero en la economía que tenemos, igual allí te cuesta un pan, 4 euros y aquí te cuesta 50 céntimos. También, ¿no? Hay cosas que cambian. Entonces, sí, esos precios que se han hecho están basados igual más en un mercado del norte. Nosotros, como vivimos donde vivimos y la empresa, primero, es una empresa extremeña, es una empresa de cáferes, de la ciudad de cáferes. Nos sentimos muy orgullosos para empezar de estar aquí y en una comunidad que las miniaturas no es que sean precisamente el punto fuerte, ¿vale? Aquí no hay empresas dedicadas a miniaturas, ni de pintura, ni absolutamente de nada. Y encima, o sea, si ya es complicado en países del sur crear una empresa, que igual no es lo mismo crearla en Barcelona, que hay más ambiente, que crearla en cáferes, que somos 85.000 personas o 90.000 personas, encima, que es un espacio reducido, pero claro, esto lo que está visto es desde el sentido comercial para que se extienda, ¿no? Y que el dinero no emane solamente de Extremadura, al contrario. Y sí, yo ahí por eso... Y se venga a Extremadura, ¿no? Claro, a ver, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, lo que decimos aquí un poco es, ostras, el proyecto es un proyecto extremeño, también estamos en parte financiados por el gobierno de Extremadura o la Junta de Extremadura, entonces, hombre, lo que nos dicen es la empresa, quedarla en Extremadura, no la mováis a ningún sitio, porque también lo que es la propia comunidad nos ha echado un cable, ¿vale? Entonces, digamos que el dinero queremos que se quede aquí, ¿por qué? ¿Qué significa hacer aquí? ¿Que hay un gordo que está ganando dinero a punta pala que está engordando comiendo hamburguesas cada dos minutos? Pues no. Somos un grupo de gente de muchos tipos, cada uno se dedica a cada cosa y lo que queremos es que nosotros podamos vivir de eso, evidentemente, como todos en su trabajo, que lo que esperan es vivir de esto. Es difícil y yo también lo que le digo es a la gente que tenga un proyecto de miniaturas que de verdad eche cuentas, porque si echas cuentas te puede llevar un susto muy grande. Si empiezas, por ejemplo, un escultor, aquí en España, por ejemplo, la tendencia es que un escultor hace una empresa, ¿vale? El mismo castilla, el mismo hace todo y se pasa como un animal trabajando 20 horas al día para igual llegar a fin de mes. O bueno, ¿qué digo fin de mes? Que igual están en casa de sus padres y le pagan todo y entonces lo que está esperando simplemente es sacar un poco de beneficio. Esa es la temática que hay aquí en España. Nosotros hemos creado una empresa donde estamos 14 personas, ya lo digo, es una empresa grande. Y de los escultores que me dice la gente, ostras, pero con todos los escultores que tenéis, no sé cuántos, de los escultores que hay, ahora mismo la gente solamente ha visto el trabajo de uno. O sea, hay cinco tíos que están esperando y que están a piñón para sacar las cosas. O sea, la empresa tela. Eso sí, los pintores y los escultores no están en Extremadura, ¿vale? En estos sí que están fuera. Ya digo, aquí no hay gente. Sí, tenemos a David, por ejemplo, David Arroba, que tiene unas miniaturas que son impresionantes y además que ganó en San Sabino, o sea, con decir que tuvo un premio en San Sabino es que es nivel... San Sabino es un torneo, vamos, torneo, como quieras llamarlo, que se hace en Italia y que es muy prestigioso. Y él, por ejemplo, yo creo que quedó plata o así. Entonces, la empresa, en principio, la hemos hecho para que nosotros mismos, españoles, extremeños, de donde sea, nos lo podamos permitir. Que igual hay más mercado fuera, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Igual sí, ¿vale? Porque yo te digo, de las ventas que hemos tenido hasta ahora, el 20% las hemos registrado en España, el 80% las hemos registrado fuera. Y ahora, ¿qué es lo que mucha gente nos ha dicho? Vale, el Kickstarter o la página web no la pongáis en español, directamente en inglés. No es nada de español, ni español, ni nada. Solamente en inglés, nosotros no. Hemos creado una empresa para que los españoles, italianos, o el... Bueno, que todo el mundo se lo pueda permitir, de cualquier país se lo pueda permitir, ¿vale? Y vamos a seguir con esa política y no vamos a subir los precios. Yo sé que suena raro decir, no vas a subir los precios, en algún momento tienes que subir los precios. Ya nos tocaría mucho el tema de subir los precios, pero también una cosa buena es, a cuanta más cantidad de miniaturas vendamos, casi incluso que podemos hasta bajarlo. Porque los héroes, cuando... Bueno, no, los bretones, cuando nosotros lo hablamos, tú y yo, por ejemplo, yo te dije el precio, tal, no sé qué, 22 euros. De repente, al día siguiente yo te dije, de 22 al 18. Hemos calculado postre, hemos visto que podemos reducir de aquí y de allá, venga, 4 euros menos, los héroes. Que vemos que los héroes se ven de una cantidad abrumadora y en el bretón está pasando, pues lo bajamos de 5 a 4 euros, por ejemplo. Todo depende de la demanda y de la demanda que nos pidan y la cantidad. Cuanta más cantidad nos pidan, por supuesto, más lo bajamos. Fíjate que suele ser al contrario, cuanta más cantidad necesitan más trabajadores, entonces suben los precios, que es lo que ha pasado con Mantic en parte. Que Mantic ha visto que se ha expandido, ha tenido un buen éxito y ha mejorado X cosas, pero esas cosas significa que lo tienen que pagar los clientes. Ya no gusta entonces tanto Mantic, ¿me entiendes? Porque ya no tiene los precios competitivos que tenía antes. Nosotros, precisamente yo me he dado cuenta de eso y he dicho, hostia, el error de estas empresas es que la han mejorado pero han hecho que ese precio lo pague el propio cliente. Entonces, no es bueno. Yo no quiero subir precios, al contrario, si puedo, lo bajo. Bueno, bueno. Un par de preguntas mientras estábamos hablando. Mira, a ver, no entiendo muy bien exactamente el contexto, pero bueno. Dice, buenas, hay los elfos oscuros. Es cierto que está bien completar ejércitos. Scenografía, ¿tenéis pensado sacar algún kit para personalizar? Esto lo pregunta KyoWiseTM. Pues, primero, la pregunta que se basa en el foco oscuro o en kits para montar. Bueno, me parece que realmente estaba continuando cuando estabas mencionando de pasada varios, varios, varios frentes abiertos. Habrás mencionado los elfos oscuros que le habrás tocado la fibra sensible, pero que realmente la pregunta que hace es referente a la escenografía. Ah, si tenéis pensado sacar algún kit para personalizarla. Por ejemplo, lo que te comentaba yo en el grupo de Norma, la estatua aquella del enano muy conversionable, poniéndolo en una cadena con un platillo para alumbrar o cosas así. Pues, básicamente... ¿Has pensado sacar algún elemento de este? Básicamente, tú mismo lo acabas de contestar. O sea, al estar en grupo de proyectos Norma sabes exactamente lo mismo que yo. Y sí, como lo acabas de decir, vamos a sacar una estatua, no va a tener un kit que tú luego, como si fuese una muñeca, que le pones este sombrero, le pones este vestido, no, vale. Lo vamos a vender aparte, cada cosa ya va a estar hecha. No vamos a vender kits en ningún sentido porque me ha preguntado muchísima gente de decir, vale, tú tienes los enanos, ¿no? Por ejemplo, sacas un regimiento de enanos, le puedes poner arma y escudo o le puedes poner un fusil, ¿no? Vale. ¿Por qué no hacemos eso? Yo directamente digo no, y nunca lo vamos a hacer porque eso significa que hay un coste mayor. Si yo saco un regimiento de tíos con arcabuz, es un regimiento con arcabuz. No le voy a poner otra cosa. Y esto ya te lo digo tanto en escenografía como en miniaturas, ¿vale? Cada cosa es como es. Si, por ejemplo, conversionamos algo, es totalmente independiente a lo que no está conversionado. O sea, eso ya más o menos le responde por ahí. Sí que en escenografía igual coges un templo o un castillo. Tú imagínate, un castillo. Teníamos un proyecto de un castillo, es uno de nuestros proyectos, pero ya es tan grande el proyecto que lo tenemos que dejar para más adelante. Un castillo que, por un lado, tú lo puedas comprar de X forma, en plan, un castillo para imperiales y de repente tiene una modificación que también puedes comprar que es más tipo con de vampiros o que lo puedes comprar y es más unas ruinas orcas, no sé. O sea, que sí, modificaciones en ese sentido sí que vamos a hacer, pero no un kit donde tú puedas personalizar directamente lo que has comprado. Eso no, de momento no. Lo hemos hecho en los trolls, o sea, en los trolls, por ejemplo, si te das cuenta, en la página web no sale, pero nosotros damos diferentes opciones a la hora de comprar tú el troll, ¿vale? Esto lo vamos a arreglar un poco, el tema de los trolls, vamos a enseñar a la gente las diferentes opciones que tienes a la hora de compra, pero hemos visto que igual para hacer un simple regimiento tú haces cuatro moldes y para los trolls hemos tenido que hacer 25. ¿Qué significa esto? Que nos obliga a subir los precios, o sea, es que nos obliga realmente, porque es que si no, no es que estemos ganando, estábamos perdiendo incluso, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos esto. Ya decimos, los trolls, no los volvemos a hacer, o directamente los quitamos, o... Entonces, no, básicamente sí y no a lo que ha preguntado. Vale, tenemos otra pregunta más, a ver, espera, dice Jesús Santiago Núñez, ¿hay posibilidad de que cubráis los huecos existentes de varias fracciones de King of War? Pues... Yo tengo también que decir esto desde un principio, yo siempre sigo de Game Workshop, y cuando digo Game Workshop, es Game Workshop a muerte, entonces, King of War no lo manejo, ¿vale? no lo manejo. Huecos, también nos han pedido que saquemos lobos, o sea, creo que también te lo he comentado en alguna ocasión, lobos, nos han dicho que hagamos, por favor, que saquemos regimiento de lobos, que molaría mucho y tal. Puede, puede, puede que sí, o sea, nos estamos encontrando con que la gente, mucha gente nos dice, meteros en novena, que realmente, y lo digo así, y doy todo mi apoyo a la gente de novena, es el futuro, porque es lo que es, es el futuro. En esto, y así también lo puedo decir, están Gonfalo y Héctor, nuestros chicos de Valencia, los dos escultores que tenemos en Valencia, que ellos son jugadores, y de ahí los empecé a conocer y ahora están escupiendo para Norba, y por otro lado, también otra gente nos está diciendo que nos dediquemos a Mantic. Entonces, ¿dónde está el 50-50? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, mira, nosotros, en principio ya tenemos una línea creada, pero casi que estaba variando, porque nosotros ahora íbamos a hacer enanos, pero como hemos visto que los bretones se venden, vamos a sacar bretones. Ahora, o sea, vamos a aprovechar el tirón que tienen los bretones. Teníamos pensado sacar muchas rafas, incluso, incluso, hombres rata, que esto yo sé que mucha gente lo está esperando a bestia. De momento vamos a sacar bretones, porque incluso la publicidad, carteles, todo lo que vamos a hacer va a ser sacado sobre bretones. ¿Qué pasa? Que también yo soy bretón. Entonces, la gente tiene que entender que si encima es mi propio negocio y que me gustan los bretones, qué cosa más rara que saquemos bretones, ¿vale? Me gustan. Y tal, entonces, si aquí hay un poco por mi parte de decir, coño, también es que se lo han cargado, lo han matado. tú puedes igual comprar Scraven o puedes comprar, no sé, de otras marcas ahora mismo, bretones, ¿dónde puedes? O sea, dime una marca donde puedas comprar bretones. Igual, Gamephone, que tiene unos caballeros y tal, pero si quieres, no sé, gastarte el dinero que te piden, pues, tú lo mismo. Northstar, a lo mejor, la caja que tiene de multicomponente, también sería equivalente a bretones, supongo. No los conozco, o sea, ya te digo que no los conozco. Nosotros, si te das cuenta, los bretones a pie son muy fieles, o sea, son muy fieles al códex, al códex de séptima o de sexta, así que no me acuerdo, porque es que como no siguieron adelante, son muy fieles. A ver, ahora, también que nos digan, hostia, copyright, no, porque son modelos que están hechos desde cero, son caballeros, igual que ellos cogieron modelos de caballeros franceses del siglo XIII, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos visto caballería punta pala y hasta que hemos cogido esos diseños telas. Nosotros cuando lanzamos un proyecto, igual nos pasamos semanas simplemente viendo las miniaturas, viendo fotos, viendo de todo hasta que elegimos que vamos a sacar. Es que ha habido gente, una persona, que bueno, un personaje, ya veremos así, que puso en un sitio, es que son, se parecen como copias de, o son conversiones del paso de enanos de no sé qué, o enanos de la calavera, no sé cómo se llamaba, una caja que vendía en Game Workshop, que era de enanos contra orcos, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, el paso de la calavera puede ser, los enanos del paso de la calavera. Creo que sí, me suena bastante. Pues mira, este por ejemplo es un personaje que viene de una empresa, una empresa competidora, para meter fifaña, es un poco asqueroso este mundo, o sea, yo te digo, en esto tiene sus pros y tiene sus contras, este mundo es un poco asqueroso, y casi esto siempre viene de los mismos, son los mismos, los mismos siempre, o sea, puedes ver, imagínate que es un comentario ofensivo hacia nosotros, lo vas a ver en ese mismo foro y en otros tres, en la misma persona, en el mismo comentario, ¿sabes? O sea, que esto también, pero bueno, lo que puso era que nosotros hacíamos conversiones. Hombre, yo tengo aquí todos los modelos genéricos de todo, o sea, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, un enano, lo que es la parte física, yo la tengo aquí, o sea, lo que es, y te digo que es un trocito de resina muy pequeño, que yo mando a ese escultor y ese escultor lo tiene que hacer de fero, nosotros jamás, jamás hemos utilizado nada de ninguna empresa, porque hay copyright, nosotros somos legales, igual hay otras empresas en España que el tema de legalidad se la pela, y pasa, que se la pela, y dice, bueno, pues yo hago conversiones aquí y allá y me monto una empresa, no lo siento, nosotros queremos ir a lo grande porque queremos ser la primera empresa española, como toda, cualquiera, sea pequeña, que sea grande, quiere ser la primera, nosotros queremos ser los primeros y vamos a hacer las cosas bien, que nos cuesta igual más porque no conversionamos miniaturas de otro lado, vale, muy bien, pero nosotros estamos contentos, ¿sabes? Bueno, eso de los comentarios negativos es un tema muy, muy patrio, ¿no? Decía un chiste, que en una cocina había dos acuarios, uno, dos acuarios con langostas, uno estaba con una tapa y una piedra encima y el otro no, cuando os preguntaron por qué, decían, mira, este, el acuario que tiene la tapa con la piedra encima son langostas, son langostas británicas, de las islas británicas, y las tenemos que poner así porque cuando una intenta escapar, las otras se ponen abajo y la ayudan a tirar y a salir, entonces tenemos que cubrir con las. las del otro acuario son langostas españolas, entonces no hay ningún problema, en cuanto una intenta subir, las otras se le echan encima para impedirlo, así que no hay peligro alguno de que se escapen, pues, es lo de siempre, la misma mierda. Es triste, es triste, es triste porque a nosotros, hay gente que se ha empezado a dar cuenta, yo, algunos más, algunos que otros también se lo he dicho, digo, mira, si quieres las pruebas aquí las tienes, es decir, es un poco asqueroso, de una empresa con otra porque igual te come el terreno, te come tal, no sé, yo creo que cuantas más variedad haya de miniatura siempre es mejor para el propio cliente, porque tiene más diversidad, tiene donde elegir y tiene diferentes precios. A mí, por ejemplo, otra gente que dice, Game Wars Show debería desaparecer, bueno, a mí me parece que Game Wars Show no debería desaparecer y a mí me ha encantado Game Wars Show desde que tenía, yo que sé, 12 años, 8 años, en fin, no sé. Tienes un precio, te están vendiendo un cacho plástico que puedes encontrar si quieres en el mar, que coges un poco de plástico, por desgracia, y no sé, y te lo conviertes un poco en una miniatura de Game Wars Show y pagas ahí un dineral, que te gusta, muy bien, que quieres esa calidad, que quieres esa temática, vale. y vuelve a entrar en unos segundos para corregir el problema con el micro, que le salta de vez en cuando. Ya estoy. Si queréis aprovechar para ponernos comentarios, pues los leeremos e intentaremos contestarlos. hola de nuevo, ya vuelve a estar aquí. Vale, sí, ya lo vuelvo, lo siento de nuevo porque esto es lo que pasa, es una mierda, no sé, no sé si me he terminado, pero es que estoy acostumbrado, ya acostumbré, siempre que estoy hablando un rato, pega un se que viene del infierno, así que ya, cualquier cosa. aquí podríamos decir, podríamos decir eso de, bueno, inconvenientes del directo, ¿no? Sí, sí, básicamente, es un pequeño inconveniente, un poco, sí, sí, pues, ¿me escuchas? No, sobre lo que decía, Jesús Santiago, respecto a su pregunta, bueno, lo que yo ya llevo días intentándote, yo llevo días pinchándote para ver si consigo convencerte de hacer algo también para Frostgrave, que ahora mismo se están cerrando el mecenatio, se están pelando, a ver si tengo suerte y lo consigo porque personalmente tengo interés en ese juego, conseguir alternativas más en más. Es como siempre te digo, mira, si ya nos meten, nos dicen Game Wars, novena, luego nos dicen Mantic, sacad para Mantic, sacad para no sé qué, sacad para no sé cuánto, meternos en otro frente es complicado, si ya ahora nos hemos metido en el Kickstarter este que ya es futurista, perdón, miniaturas futuristas que no habíamos tocado, que la vamos a tocar ahora por primera vez, que luego vamos a lanzar un juego de mesa, son ya muchos frentes. No te digo yo que no tenga buena pinta y que en un futuro me lo plantee, ¿vale? Sacar algo que se pueda compaginar con ellos. Pero fíjate, me es como más agradable incluso, sacar algo que puede hacer un poco la puñeta a una gran empresa que a otra que igual está medio medio o que está comenzando. Si está comenzando, yo no... Ahí directamente no meto miniaturas que igual le roben terreno a esa empresa. Si es grande, sí. Si es grande, sí. Entonces Frostgrave de momento no sé, de momento no sabría yo si meterme en eso. Tendríamos que verlo mucho. Por ejemplo, me has pasado ciertas cosillas y tiene muy buena pinta. Me gusta, me gusta, o sea, me gusta. Incluso las propias miniaturas. Pero sacar algo que se ha compaginado ahora mismo, no sé, la escala, no sé, el trasfondo grande realmente, porque todo también se basa a base de trasfondos, ¿no? No es lo mismo como Antic. En este caso no hay trasfondo, básicamente. Simplemente te cuentan que hubo un cataclismo en una ciudad mágica, quedo todo helado y punto. Más que eso. Es la gracia de este juego que el resto tú te lo flipas como quieres. ¿Y miniaturas tamaño, 28 milímetros exactamente igual? 28 milímetros exactamente igual. No sé que los asestas, North Star es semioficial, porque el juego realmente te invita a reciclar miniaturas antiguas que tengas por casa para hacer tus propias... para hacer tus bandas aprovechando miniaturas de aquí y de allá. Incluso te invita a comprar proxys, a usar escalas que no sean 28 milímetros e incluso hay una comunidad entera de gente que está jugando con Lego a este juego. Hostia. Porque no... Vale, sí que es una cosa como lo de Mantic, ¿no? Que yo lo digo, yo que no soy jugador realmente, entonces no lo conozco, pero a mí me ha dicho mucha gente que en Mantic, lo bueno que tiene Mantic es que añade miniaturas de todas las empresas, que no te pone ninguna pega a la hora de usar el reglamento de otras empresas, entonces eso es lo bueno y ahí entiendo por qué la gente nos dice, oye, tirad por Mantic porque igual a ellos les falta un regimiento y vosotros lo podéis completar y no hay ningún problema y no le afecta a Mantic. Porque... Claro, es... Ya sería... Pero ya sabéis, esto ya es otro proyecto más, otro frente más... Buf, ya hay demasiados departamentos en Norval que dos se dedican a no sé qué, otros tres se dedican a no sé cuánto... Tranquilidad, ¿sabes? Que esto ya... Necesito un poco de calma. Primero cerremos los frentes que tenemos abiertos, vamos a crear... Yo diría que la gama de Bretonia, bueno, Bretones, perdón, no voy a decir Bretonia que eso ya está muerto, Bretones. Vamos a crear nuestra propia gama y una vez que tenemos esa gama ya nos meteremos con otros 10.000 proyectos más. Pero de momento vamos a terminar eso, vamos a sacar logros, caos... Nos gustaría, nos gustaría que el juego de mesa que nosotros estamos ideando y ya lo digo, vale, es un juego de cartas. Que sí, igual más de un despistado que no lo supiese, es un juego de cartas. Y es un juego, como te he estado comentando antes, es un juego muy rápido o... A ver, es que no es un juego que sea aburrido porque puede durar tres minutos o puede durar veinticinco, depende de las cartas que tengas y tal. Y es un juego que por muy poco dinero lo puedes tener. No es un juego que necesites hay una inversión muy bestia porque es como nosotros siempre decíamos, si tú quieres un juego, si tú quieres un ejército, perdón, de miniaturas, tú te gastas un dinero, ¿no? Lo vas ampliando, te vas con tal... Pero un juego de cartas y precisamente que estamos ideando nosotros es para dos personas y con una mafa tú te compras la mafa y ya está, no tienes que hacer más inversión. Vamos a hacer torneos, vamos a hacer campeonatos, o sea, esto ya lo estamos y... ¿por qué animamos a la gente a que cuando esté el juego de mesa pongas? Porque vamos a poner premios bastante interesantes y no son precisamente que te lleves una casa miniatura, igual te damos un vale de 200 euros en miniatura. O sea, que vamos a hacer cosas muy grandes con el juego de mesa que nosotros vamos a... Bueno, que ya estamos empezando a hacer las primeras cartas. Esto de todas maneras es como el Kickstarter. Hasta el día de hoy no te he pasado yo las fotos pero porque tampoco las he tenido, ¿sabes? El otro Kickstarter ya se irá... ya saldrá con el tiempo. Ahora de momento nos vamos a centrar en este que pedimos 1.500 euros. Ojalá que la financiación sea 7.000 porque estamos hablando que si es 7.000 la gente se puede llevar por 22 euros 19 miniaturas que lo repito y lo digo es una pasada. Una de ellas simplemente cuesta 30 euros. O sea, que en precio si nosotros ponemos esa figura son 30 euros simplemente y nos la quitarían de las manos o sea, que por 22 vamos a tener todo completo es una pasada y yo lo que quiero es que la gente se lo lleve y simplemente como estamos comentando beneficios para Norval si echas un poco de cuentas y sabes lo que cuesta el hacer las piezas castearlas sabes que no vamos a recibir ni un duro se paga el escultor se paga la persona y ya está. ¿Qué es lo que me interesa? Que la gente vea que cumplo porque este es un proyecto muy pequeño el proyecto grande es el juego de mesa este es un proyecto pequeño y lo que nosotros no queremos es tener problemas de que no entregamos las miniaturas que el casteo tal que luego hemos cambiado de metal una pieza porque no somos capaces de hacerla. No. Nosotros ya hemos estado viendo las piezas si las podíamos hacer si ahí he hecho un guiño he hecho un guiño especial también porque si ha habido un kickstarter no vamos a decir yo no digo el nombre no digo el nombre un kickstarter que ha salido muy famoso del que opiniones personales que me los pregunten a mí porque evidentemente a una empresa una empresa con otra es mejor no decirlo igual que yo no digo nombres de otra empresa en plan para criticar lo que sea no lo voy a decir el que sepa del que se trata si quiere mi opinión personal yo se lo digo pero no lo voy a decir por aquí es obvio y a ver si tú pones un producto y luego le cambias el material también es un poco raro o lo mejoras muy bien o no sé es que es raro yo una miniatura de resina no le voy a poner un brazo de metal porque me parece que luego quedaría un poco raro y a la hora mismo de pintarlo no es lo mismo que la pintura discurra de un tipo a otro no sé sí es que ya nos vamos por los ferros de huedas si te das cuenta son tantas cosas o sea no lo vas tan complejo que te puedes pasar una semana hablando ¿sabes? sí la verdad es que creo que más o menos ya hemos tocado un poquito de todo lo que teníamos que hablar yo si te parece bien voy a actualizar otra vez a ver si tenemos algún comentario yo ya bueno te instaría a pensar si crees que nos hemos dejado algo en tintero para decirlo ya cerraría ya cerraría la entrevista que bueno ha sido muy ameno pero oye llevamos aquí como quien no quiera la cosa pues mira casi una hora y veinte minutos hostia y se ha hecho se ha hecho en un nada sí, sí, sí ha sido muy rápida hostia eran cinco o seis preguntas ¿no? las que teníamos preparadas sí, sí, sí eran seis o siete o sea coño pues sí que he ganado temas ¿sabes? pues mira ya sabes lo que dicen que las entrevistas son las canales sí también pues no, pues de acabar de actualizar no viene un comentario voy a darle otra vez a ver si en este rato alguien le ha dado por preguntar algo más a ver se está actualizando no no hay no hay nada más pues bueno si te parece bien no sé más que decir antes de despedirnos de la audiencia lo único que me gustaría así decir y es primero agradecerte a ti muchísimas gracias por entrevistarme Teo si te das cuenta tampoco puedo sacar mucho tiempo porque el tiempo ha vuelto a pasar el error de aquel del sonido otra vez justo a la despedida esperemos un segundo que se vuelva a conectar venga ya o sea es el final y en serio me tiene que salir ya pues quedó inoportuna pasó poder bueno sigue por favor nada que otra vez te lo agradezco mucho tío que nos hayas dado oportunidad para conocer sobre todo un poco Norba que la gente también tendría ganas de saber que vamos a sacar pero oye conocer un poco de dentro como es una empresa como ha nacido y hasta donde estamos que estamos realmente en un punto casi de inicio de inicio de la empresa pero ya asentada que quiere decir asentada que tenemos ya todo preparado gente ya estamos todo el personal y otra cosa que me gustaría agradecer a todo el equipo el equipo maravilloso que hay en Norba porque somos muchos trabajando desde dentro y luego personas que simplemente estáis comentando ayudándonos aportando vuestras propias ideas y yo creo que es lo que hace grande una empresa porque desde dentro igual no se ven las cosas ¿vale? como puede ver un seguidor de no sé de unas miniaturas en concreto están muy bien los puntos de vista y lo mejor incluso que puede tener Norba es la gente que está trabajando dentro y fuera de Norba que yo claro yo como estoy todos los días metiendo caña a todo el mundo diciendo tal preguntando luego lo digo muchísimas gracias a todos no me podría haber esperado nunca que directamente gente que nos ha comprado enseguida al momento muchísimas gracias las miniaturas están espectaculares tal eso es lo que nos hace que sigamos adelante ¿vale? no comentarios de gente que no ha visto las miniaturas o que eso son personajes que bueno en fin gente que las haya comprado que les ha encantado eso también nos lleva ahí pintores nuestros pintores son gente fantástica los escultores vamos no hay ningún problema o sea Alberto ya digo Alberto le meto muchísima caña porque hay que hacer miniaturas de 28 entonces por mí él tendría ahí las 24 horas haciendo haciendo miniaturas y nada todo estoy muy contento con todo el equipo de Norba y seguramente lo estén viendo así que muchas gracias chicos y os voy a seguir achuchando porque hay que sacar más miniaturas gracias a todos esta edad devolverte las gracias por haberte venido aquí en esta entrevista de Mundo de World y agradecerte a ti también que hayas asistido y que bueno te hayas prestado a responder a preguntas que nos acercan a los aficionados más a lo que es el mundo del hobby y las empresas que lo integran en este caso bueno una empresa de nueva creación que considero cuya experiencia considero de muy alto valor la verdad sobre todo con tal feedback que permitís algo que no siempre no siempre se contempla en las empresas del sector y nada agradecer también a todos los espectadores una vez más aquí en el mundo de World y en el directo y a todos aquellos que esta entrevista en diferido gracias por verme si os ha gustado la labor que hago pues bueno suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo dadle like casi parece suplicar pero bueno te comparten donde está la descripción en la caja del vídeo ahí está el enlace en la caja del vídeo exactamente igual que el facebook y su página web nada si más bueno me despido de vosotros gracias por vernos y hasta siempre en el mundo de Warty hasta luego venga hasta luego un saludo un saludo